Atención de combate, ¿vale? Universo Acá Menos potencia Menos potencia Menos potencia Menos potencia, coño Menos potencia Eso, más o menos Otra vez Otra vez Menos potencia Menos potencia Menos potencia Menos potencia Tensión Tensión de combate No está arriba No está arriba El hígado Claro Dos abajo Dos abajo Voy a poner acá Tengo que cortar la cabeza Hago rápido Tienes cotandito Tienes cotandito Tienes cotandito ¿Cómo no estamos haciendo el saco, Feli? Más rapidito, menos potencia. Otro vez, más rápido. Más rápido. Más rápido. Vámonos, rapidito. Otro vez. Procede. Procede de que mete el hombro también para ver el golpe, Feli. Menos potencia. Grande, vamos. Más rápido. Otro vez. Otro vez. Pero mete los hombro, que te quede fácil. Uff. Eso. Menos potencia. Utiliza los pies de un lado. Vamos. 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 Y. Vamos a dar un poco ahí. Puse lo que gusta. Puse eso. Más lejos. Desde ahí, desde ahí, desde ahí. Llegan todos. Desde ahí. Llegan todos. Vamos. Tira. Ahora. Uno. 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 Vamos, Andy. Va pega fuerte. Y otro, que vamos con dos, vamos con un directito, el gancho, ahí, vámonos, 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 no hace falta pegarle fuerte, no hace falta pegarle fuerte.